Me sacrifico, se pone a ver memes Hola Drag Y seré para mí Y el pajarito amarillo es para vos Capitán América es para mí Y el pingüino es para vos Me parece justo Tenés razón El Pikachu para vos Por fin Me dejó el pajarito Valentín, ¿qué voy a hacer con la brujilla, Verón? Para tener un giro libre necesitas ser un superhéroe Encima te agarraste a los trios, ¡pum! ¡No, tenía riesgo! ¿Me quiere decir qué hago con riesgo? Me diste un nenito en un cático ¿Verdad? Valentín, esto no es un juguete, es el souvenir de un bautismo ¿Sos problemático? Juego con tus juguetes No tengo juguetes ¿Te vas a quejar por eso también? ¿Me podés explicar qué hago con una cajita feliz? Nunca Pero nunca Subestimes El poder de la felicidad Oh Claudia Sí Y este es para Yo No Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo de Hijo, ¿qué pasó con la moto de Kevin? La moto de Kevin A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor le ofrecí a subir, mira Tú solo revientas chaleco ¿Qué pasó ahí? ¿Salió alguien volando? No, 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 no Se repudrió No No Lava el gato, pero eres este gato Y el pendejo bañó la mina A la mierda Quiero intentar esto con mis gatos algún día ¿Quiero comprar la hierba para gato? ¿Puedo comprar esos también? A ver si me hacen así, güey Macaroni ¿Con los chno? Con las ch Champú pero que cojones es eso no mames en realidad si se ve gracioso el primer golpe quedó lo primero que el cabello se caiga encima menos 400 de salud no aguanto actúa normal no no obviamente me río porque se dice si fuera real no me estaría viviendo lo siento a casa malo sentado no sé la gracia no espera no no esto tiene que ser baile esto tiene que ser baile esto tiene que ser baile no puede ser mejor no hay forma no hay santa no hay santa no hay santa no hay santa no mames no hay santa 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 que asco que asco no noto el olor a mierda imagínate que hubiera dicho 앞 O sea, mi reacción cuando algo me da asco Es que hago así O cuando no lo quiero ver, hago así Imagínate que hacía ¡Qué asco! Verga, qué peligro, ¿no? El verdadero destino final Ay, está bonito el perrito Está adorable, está chiquito A ver Hijo, ¿por qué no juegas fútbol con tus primos? Mis primos Pobre perro, men Oh, ¡A la luna! ¡No! Güey Güey, ¿cómo le hacen eso al pato? Pero qué mierda, cayó el tiempo No mames Tiene que ser falso, ¿no? ¿Qué flujo? No No lo quiero ver Tener un compañero brasileiro Las pibas Ay Ya lo vi, no tiene nada de malo Lo único malardo son sus memes Y boluda Un brasileño Seguro está re bueno Los pibes ¡Macaqueño! Porque los hombres vi un memo Menos El tiktok de antes Literalmente Hermano, una infección en el estómago Bacteria Resistencia a las bacterias GG A la de blancos ¡Sos macaqueño! ¡Oh! ¡Macaqueño! ¡Macaqueño! ¡Oh! ¡Somos macaqueños! ¡Macaqueño! Game over ¿Ni abrió los ojos? ¡No! 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 ¡Pobrecito! Yo sería ese Yo sería ese Y con mi suerte Yo sería ese Disimula Disimula Ok Ok Pobrecita No le salía nada bueno Esa Igual que el ídolo No le hago ahí Es que es el colmo Tengo una idea Espérate A ver si puedo Colocar aquí ¿Sabes qué está cagado? Que Rubius Alex B. Will Y toda esta gente Lleve años En Minecraft Años Y Y realmente No sientes que sean Super pro players Grande Máquina 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 Justo Y no son pro players O sea Les cuesta Las mecánicas Bueno Eso me pasa a mí Igual Yo llevo 8 años Y soy igual de mierda Hijo ¿Por qué no te juntas Con el Tomás? ¿Puede ser pa? ¿Puede ser que se llene La vecindad? ¿Pero de? Buena 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 Ahora cambio Ching No men ¿Qué hacen? Alguien Ayúdese perrito Ojo No 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 Dígame Que ese perro quedó Bueno panas Ahora sí Vamos a los saludos Esta vez me pidieron Mucho Sí La vez de Emerson Pues No